¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Uncharted 4. En el capítulo pasado nos quedamos aquí en Madagascar. Lo vi y esto me dejó loco. Es una cosa hermosa, la verdad. Y teníamos que manejar este jeep. Uf, esto lo voy a disfrutar mucho, amigos. ¿Vamos? Uf, qué rico está esto, bro. Qué aventura en este juego. Me encanta, chicos. Ok, frena. Perfecto. Qué lindo está la tierra roja esta, bro. ¡Vámonos! Uf. Esta zona entonces es bastante abierta, ¿no? Esta zona del mapa. A ver, por aquí se puede subir. Ok, salí del vehículo. Hay como parte, esto me recuerda a Goros War, que es como semiabierto, ¿no? Y hay parte que tú te tienes que detener a hacer algo. A la baja. Perdón. Aquí tiene que haber algo, ¿no? Ah, mira. Puedes encontrar el vehículo así. Ve, ahí hay un tesoro, ¿eh? Vamos a ir. Y esta gente, en lo que tú vas cogiendo el tesoro, van hablando de un chisme. ¿Esto qué es? Caja de tabaco Zawasa. Ok, tesorito, chicos. Vámonos. Te puedes ir parando con el carro y cogiendo cosas. Entiendo. Perfecto. Estaremos atentos. Vámonos. Bueno, cogí un tesoro y no le digan a esta gente, ¿eh? Mira, mira, mira. Que la tierra tiene un color. Buah, qué lindo. Está extinto. Confía en mí. Primero que busqué cuando dijimos que iríamos hacia un volcán. ¿De eso y dónde alquilar el 4x4 más barato? Espera, Sally. ¿Realmente me dices que investigaste un poco? No puedo dejar que siempre se haces algo nuevo, chico. ¿Pero y esto qué es, bro? Esto está bastante grande, esta área, ¿eh? Freno de mano. Uf, con esto puedo chillar goma. A ver, aquí veo un puente por ahí arriba, pero parece que no se puede llegar por aquí, ¿eh? Que se tiene que llegar por el lado ya. Oh, ahí hay una cueva, ¿eh? Vamos a echarle un ojo un momento. Yo creo que debajo de la cascada habrá algo ahí, ¿no? ¿Ve? Aquí hay algo, amigos. Un tesorito o algo, ¿no? Esto es para tumbarla, ¿no? Ahí está. Y ahora la puedo mover y encaramarme ahí arriba y voy a coger un tesoro que es el mejor de juego. Bien. Ahí está. Ah, no. Es una nota, ¿eh? Uf, tiene unos símbolos aquí, ¿o qué? Puro lore. Y aquí está el tesoro. Oh, pistola pirata, ¿no? Pistola de chispa desgastada. Bien. Let's go. Bro, pero... Estaría cool con los tesoros poder hacer algo, ¿no? Que no sea nada más coleccionarlo. Bien, de vuelta aquí. Estamos listos para irnos, amigos. Hay una cueva detrás de la casarata. Ya la vi. Bro, la acabo de investigar. Ok, hay que irnos. Por debajo del puente hay un camino que creo que es el camino nuestro. Ese puente es lo que llamarías estantalado. O por ahí. Sí, por aquí, por el río, no se puede ir. Tiene que ser... Este es el único camino que hay, ahora ven. Ah, parece que esto me tocó. Uf, este carro es potencia pura, ¿eh? ¿Y eso qué es? El 4x4 es más barato, dicen ellos. Qué lindo esto aquí, hermano. Este paisaje es hermoso. Esto se va a caer. Vamos, apúrate. Dicen que vaya suave, pero no. Mejor vamos rápido. Ok. Pues hay que seguir subiendo, ¿eh? Por ahí no subo el jeep y este ni muerto, ¿eh? Me entró barro en la boca. Me entró barro en la boca, ¿no? Yo creo que el camino tiene que ser este de aquí, ¿eh? Ay, no llegaremos a mi lado. Por ahí no es. Tiene que ser ahí, ¿no? Oh, hay que coger la piedra, ¿eh? Necesitas tracción, bro. Esto está súper bien hecho. Vámonos. Vámonos. ¡Woohoo! Bien. No. Por aquí no. Pero, pero no tengo más camino. ¿Dónde me metí? Me metí en un lugar que no podía meterme o algo. Ah, sí. Por aquí, ¿no? No, por aquí. No, no tenemos ningún autoclub por aquí, Nathan. No, no tenemos más ningún camino, ¿eh? Bro, ya no tenemos más camino. Voy a explorar. No, por aquí no. Hay que hacer algo porque el carro no cabe en ningún lugar. Me imagino. No sé qué hay que hacer, la verdad. Oh, es por aquí. Mira, aquí hay unas marcas de un jeep. Aquí hay unas marcas de un jeep. Tiene que ser por aquí, amigos. No me lo esperaba. Pero es lo que hay. Vamos. Me encanta cómo se monta en el jeep, ¿eh? Que mete un brinquito. ¿Ve? Ahí hay unas marcas, una pista que nos dé juego. Vamos. Dios. Por aquí, ¿no? Ey, miren, sobre la colina. Es una torre o algo así. Ahora sí. Ok. Ese es nuestro objetivo, llegar a esa torre, ¿no? Bien. Ey, Víctor. ¿Sobre qué discutías con el que la teó? Tu hermano insistió en proseguir un 4x4 con malacate. Así que pagaste por el malacate, pero no pagaste por la suspensión, ¿entiendes? Ey, es importante. Fuera de la carretera, el camino puede empantanarse si llueve. Apostaría que pasaremos por todo esto sin usar ese estúpido. Ay, Dios. Ok, ahora por aquí. Ok, o estoy dando la vuelta en el mismo lugar. Creo que sí, ¿eh? Bro, es que el camino no es fácil de ver, ¿eh? A ver, creo que me pasé, ¿eh? Por aquí no puede ser, ¿eh? Por aquí no puede ser. Es por aquí. Bueno, subjetense. Por aquí. Qué locura. Qué locura. ¿Y ahora? Ahora por esta piedra. Bueno, pero ¿a quién se le ocurrió esto? En la vida real, ¿quién hace esto con un jeep? A ver, seguro hay gente que lo hace, ¿eh? Bien. Seguimos por aquí. Yo sé que hay gente que le mete jeep de esto. Mira un mono. Que va por lugares así súper, súper complicados, ¿no? Esto es un poco como un deporte. ¡Vamos! Bro, no puedo creer que este juego... Este juego es el 2016, ¿eh? Este juego se ve increíble. Bien. Estamos en la torre. Vamos a subir el jeep y nos bajamos para investigarla, ¿eh? Y... ¡Vamos! ¿Y? No. Un esfuerzo valiente. No, no vamos a poder... Ah, no. Ah, nos va a hacer falta algo, yo creo, para poderlo subir, ¿eh? Vamos a ver eso. Voy contigo. Vamos a investigar aquí, a ver. Siempre tiro un tiro. Está en muy buen estado para tener varios cientos de años. Sí. Son ruinas de la época de Avery. Mmm... A ver. Oh, ¿qué es esto? Sam, mira. Es el sello de Christopher Condent, capitán del dragón llameante, operado desde Madagascar en la época de Avery. Entonces, quizá Avery reclutaba a capitanes piratas, ¿para qué? ¿Para que fueran sus sentinelas? Esto no tiene sentido. No, no tiene. Bien, quizá cada capitán era responsable de una torre y de proporcionar hombres para ella. Cualquiera fuera el caso, esta no debe ser la última parada de nuestra excursión. Por supuesto. A ver aquí qué hay. Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Aguito, un tesorito. Aguito tiene que haber. Míralo ahí. ¿Qué es esto? Frasco de polvo de marfil mogo. Vaya nombre tienen estas cosas. ¿Qué es esto, bro? ¿Esto para qué sirve? Ok. Ok. Pues seguimos. Aquí no hay más nada. Lo que me preocupa ahora es cómo vamos a subir el jeep. Cuidado, que eso está peligroso, hermano. Aquí atrás no hay nada, ¿no? Nada. Oh, ¿y esto? ¿Había algo atado a este árbol? ¿Será? Eso mismo. Estaba pensando un gancho para subir el jeep. ¿Sabes lo que le digo? O sea, tenemos que ir al carro, creo. Sacar el cable este que es para remolque, ¿no? Aquí está, ¿no? Espérate, bájate, bájate, bro. Que por ahí no podemos. A ver. Bien. Y ahora yo tengo que subir por la escalera. Y este gancho, darle la vuelta en el árbol. Y con ese gancho es que vamos a poder subir. Buah, qué bueno está esto. A ver, esto era como lo del buceo, ¿se acuerdan? El primer capítulo. Y ahora lo engancho aquí, ¿no? Ahí está. Qué brutal. ¡Vámonos! Mira cómo se monta por arriba, ¿eh? Otra animación. ¿Y mi hermano? Ahora sí. Uf, qué aventura. Este carro lo vamos a ver desbaratado. Sal desvejible y desengancha, ¿eh? Todo súper real. Mira esto, bro, de todo. Esta gente, la verdad que soy fan de los juegos de ellos, ¿eh? Le hacen muchos detallitos, las animaciones, con su tiempo. Eso me gusta mucho. No, este carro lo devolvemos reventado. A ver, vamos por el lado de la piedra. Por aquí. Ok. Uf. Ese es el volcán, ¿no? Mira, ya hay otra torre. La estoy viendo, ¿eh? Viene aquí como un pirato opulento. Bien lejos de su gobierno opresor. No, no. Quería vivir como hombres libres. Bueno, si vas a elegir un lugar para escaparte de la sociedad. Vas a elegir un lugar mucho peor que este. A ver, hay varios caminos aquí, ¿eh? Creo que mueve por aquí. No llegamos más a ese maldito volcán. Mira, hay una torre ahí. Paciencia, ¿sabes cómo llegaron esos piratas aquí? Deben de haber zarpado de Inglaterra, navegaron hasta Brasil y luego cruzaron el Atlántico. Mira qué rico gira, ¿eh? Planearon esa luta sin papel, sin matas y mirando las estrellas. Oh, aquí hay una ruina, chicos. La investigamos rápido. Un tesorito. Encontraste un tesoro, pergamino. Pero no se puede leer ni hacer nada. Ok, esta zona está buenísima, bro. Qué linda está. El rey león aquí. Vámonos. Este paisaje existirá de verdad. Supongo que sí, ¿no? Supongo que esto está ambientado en algún lugar de real. Es que esto parece algo fantástico. Por los colores que tiene, ¿no? Lo que le falta es un animal o algo, ¿no? Un hipopótamo aquí, por ejemplo, en este charco. Ah, ¿qué es eso ahí? Acabo de ver una entradita ahí. ¿Esto ahí, por ejemplo, qué es? Sospechoso, ¿no? Bueno, estaría good con los tesoros. No sé, poder venderlo, que te den algo. Mira, aquí hay uno, ¿eh? Ídolo de la fertilidad antiguo. Nice. ¿Y esta cajita? Nada. ¿Verdad? Estaría good que tuvieran como un valor esos tesoros. Para tú sentir... Porque yo siento que estoy haciendo algo opcional, pero... Que no me da nada a cambio, ¿sabes? Nada más que tener el tesorito ahí. Digo yo, no sé. A lo mejor más adelante en el juego, sí. Vámonos. Ok, por aquí hay una subida. Se me giró el carro. Ahora vamos con calma, suave. Ahí está. Bien, conseguido. Ahí está. Hay gente ahí, parece, ¿no? Obviamente, esta gente van a estar aquí. Porque ellos saben que veníamos. El camino al volcán es por ese puente. ¿Cuál es el plan, Nathan? Matarlo, ¿no? Solo síganme. Buah, qué lindo es, duro. A ver, yo creo que hay que bajarse del carro aquí, ¿no? Porque nos van a sentir. Hay un sniper arriba. ¿No? Ok, me preocupa ese de allá arriba, ¿eh? Se puede armar el tiroteo, pero... Vamos a tratar de matar algunos con sigilo, ¿o qué? Momento. Ok. ¿Cuántos hay aquí? Buah, son una pila, bro. ¿Ya conectaste todas esas cosas? Está todo listo. Esperando la aprobación de Nadine para volar. Bien. El lugar parece vacío. Me gustaría hacerlo ya y avanzar. ¿Qué es eso? ¿No hay nada por allá? Habla, mi amigo. Bro, no sé. Si aquel se fuera, mato al de abajo, ¿eh? Se va. Oh, hay granadas aquí, ¿eh? No te creo. ¿Muerto ese? Esta arma, qué rara. Tiene como una mirilla ahí. Muerto este. Oh, mira esto. Oh, cuidado con el sniper, bro. Vamos. 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 Granada para esa gente ¡Oh! ¡Lo maté! Bien, 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 bien Ya limpiamos esta zona ¡Ah, ya! ¡Wow! La acción de este juego Me deja loco Mira, tenemos esta Estas más me gustan más Porque esta tiene una mirillita Pero el sniper es mi favorito, ¿eh? Vamos a revisar aquí Que aquí seguro hay cositas, ¿eh? Un tesorito no habrá aquí Tiene que haber algo, ¿no? Alguna pista de lo que estamos buscando Porque esta es una de las torres de vigilancia, ¿no? Había como... ¡Oh! ¿Y esto? Granadita No, aquí no hay nada, ¿eh? ¡Oh! ¡Con esto puedo llegar allá arriba! No creo, ¿no? Nada, no llego allá arriba Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Bien Tiene que haber aquí una subida Eh... ¿por dónde? Por aquí Por aquí O sea Un gancho ¿Un gancho? Bien No sé si era eso lo que tenía que hacer Pero me sirvió subir El sniper lo cojo Yo creo que lo cojo, bro Este es mi arma favorita Y aquí no hay más nada ¡Uf! Aquí hay algo, ¿eh? Ah, pero es una tirolesa Ok Pues nada, no había nada, ¿eh? Bueno, coger el arma Ok Hay que pasar por aquí ¿Dónde está el carro? Porque nos vamos al carro, ¿no? Está para allá Vamos Cogemos el carro y nos vamos Vámonos Por aquí A ver, el puente está para allá, ¿no? A ver, ¿por aquí? Bien Por aquí A ver si este puente aguanta, ¿no? Oh, mira lo que A ver, a ver Hay que bajar, parece Partir los palos estos Para bajar el puente Y hacer como una rampa Puede ser, a ver A ver si coge esto Venimos aquí Le damos la vuelta Enganchamos Y alamos con el carro Ahora, ¿no? Mira cómo se monta Por adelante Polaza Ok, ok, ok Ahora el otro, ¿no? El otro ahora también Bien Cogemos el gancho Buah, que real, ¿no? Que me encanta, bro Enganchamos aquí Y nos vamos Le damos para atrás Ahí está Hicimos una rampa Y subimos Nice ¿Por aquí? Mmm Bien, zona nueva Salí, ¿cuán bien conoces a Nadine? ¿Por qué? Pensaba que puedes contactarte con ella Y convencerla De que saque a sus matones Sí, claro Y si le prometemos una tajada más grande Que la de Rey Aquí hay algo, ¿eh? No, ella no Espérate Vuelvo enseguida, amigos ¿No se tenemos aquí? Sí, ya vuelvo Ok, aquí Un tesorito seguro Ahí está Ahí está el tesorito Mapa estelar de bolsillo Mira Ve, tiene lo de los signos Como ponen aquí Lo de las constelaciones Lo de los signos, ¿ves? Libra, escorpión Los piratas parece que Le gustaba mucho eso, ¿o qué? Bien Vámonos Vámonos Uf, qué cosa más linda Uy, cómo hay gente Sí, están viniendo todos, ¿no? Sí Y mira otra torre ahí arriba Pensaba justamente lo mismo ¿Y qué tal si ya encontraron el tesoro? Bueno Están buscando por todos los rincones Si ya lo hubieran encontrado No estarían buscando Sí Tienes razón Lo que no sé ahora Cómo vamos a hacer Tiroteo en carros esto, ¿no? Aquí hay una ruina, ¿eh? Vamos a revisarlo un momento, ¿eh? No, por aquí no puedo saltar tan alto Quizás con el carro Tiene pinta que es con el carro, ¿eh? Subiéndome arriba el carro, ¿no? Exacto Es una sugerencia Ahí está Bro, qué buena Ok Aquí tiene que haber un tesorito o algo, ¿no? Esto se rompe Claro, hay que explotar los barriles estos, ¿eh? Vamos a hacerlo con la pistola ¿Qué hay aquí? Tiene que haber algo bueno aquí, ¿eh? Mínimo tesoro ¿Qué es esto? El fusil de chispa Es que la pistola me gusta mucho Un tesorito Impensionar botella de cerveza inglesa No sé qué hace quién va a dar cara eso Vámonos, gente Bien Recuérdame de qué estábamos hablando Ah, sí Entonces Aquí se va a formar el tiroteo ahora Olvídate, porque esto está lleno de carro Bueno Leyendo casi siempre Había un guardia que se guía lástima por mí Supongo Sacaba libro de la biblioteca para mí Que leías Historia Especialmente todo lo relacionado con Avery Y otros piratos Por las dudas, ¿sabes? Seguro ¿Sabes lo demás de los libros? Flexiones de brazos Qué lindo está este lugar Normal ¿Qué ustedes creen? Vámonos del humo Esta área está bastante abierta, eh Tengo que decir Seguro fue porque el director la vio Me dejaron hecho polvo Y nunca mato al día a ver a ese huaqui Creo que voy por aquí, eh Suavecito Suavecito Ok, aquí hay gente, eh Hay que limpiar aquello, creo Estrúdanlos Oh, mira este ¿Y este? No te creo ¿Qué estás aquí? ¡Toma! ¿Muerto? ¿Muerto ese? Bien, despejado, chicos Uh Buenísima Lo malo es que yo creo que no voy a tener aquí munición de Del sniper Aquí tiene que haber algo Que ahora sí no sé a dónde tengo que ir Yo creo que sé que es a Volcan, pero Sabido, tendremos que encontrar un entrado o algo, ¿no? Oh, mira esto No había visto esto Hay una entrada, una cueva ¿Se puede entrar con el carro? Y no creo, no No creo Sí, yo creo que hay que avanzar por aquí con el carro, hermano Vámonos Aquí está el carro Vámonos Que creo que hay que avanzar por esa cueva Uh Suavecito, suavecito, suavecito Nos metemos aquí Ya esto parece una atracción De Disney De Disney World Ahí está Y ahora salimos a otra área, ¿no? Bárbaro Mira, y ahí estoy viendo una loma Que hay que subir Oh, pero ¿y esta torre que está de arriba? Esa torre que hay, yo creo, chicos Por aquí hay una entrada, ¿eh? Uf, pero no me voy a tirar el jeep ahí, ¿no? ¿Esta torre es como la primera que encontramos? O no, 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 no Genial Esto, pero esto sí tiene que ver con lo del pirata, ¿no? Tesoro, ¿eh? Ahí está la ciudad Y ahí está el valle del río Uf, mira esto, bro ¿Dónde estamos, eh? Mira, ahí sí hay que ir A esa torre Que podemos seguir Ah, podemos seguir el camino con el jeep Perfecto, ¿eh? ¿Ves lo que te digo? Yo me vine por esta área Pero podía haber ido a lo mejor por otra área Por allá veo otra cosa Por allá, ¿ves? Hay otra cosa Por allá Uf, sabe Dios Vamos a ver qué me dice mi hermano Es como un área bastante abierta, ¿eh? Bueno, pero miren eso Qué buena vista Sigo esperando despertar Y encontrarme solo O algo por el estilo Todo parece como un sueño Sam No, no, no te sientas culpable Solo Vayamos a buscar esta cosa Claro Y allá abajo hay como una Un pueblo, ¿eh? Vámonos Vamos por aquí suavecito Y aquí abajo que hay Un precipicio, ¿no? Ah, y abajo donde estamos ahora Ok, ok Vamos por aquí Suavecito, amigos Y aquí va a haber gente, ¿no? Parece que no hay nadie aquí Hay un puente ahí que hay que bajar, parece Eso es que bajarlo Eso es que tirarte con la tirolesa Para el lado ahí Y bajar el puente desde allá O sea, lenturas Hay algo aquí Vamos a revisar primero este pedacito No Oh, puedo cruzar también por aquí Por el gancho, ¿eh? Bueno, ya que estamos aquí Ahí está Venimos aquí ahora Y tiene que haber Y tiene que haber alguna forma De bajar eso ¿Qué cosa? Las escaleras están rotas No hay como llegar a la manivela A ver si puedo encontrar algo Donde pararme Ah Hay que poner algo aquí Ok ¿Será Algo de ahí arriba? Yo creo que es eso Que está de arriba, chicos Vamos Mira Otro sello ¿Reconoces esto? Sí, lo reconozco Ann Bond Operaba desde el Caribe Pensé que había muerto en prisión Al menos eso nos dicen las historias Bueno Avery también debe haberla invitado Otro sello El primer Este era como un unicornio, ¿no? No, este es el caballo con ala ¿Qué? ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora Tengo que subir aquí, ¿eh? Y el primero no me acuerdo cuál era Por aquí Por aquí Ok Por aquí puedo, ¿verdad? Let's go Hay que seguir subiendo aquí Quizás por aquí Perfecto Ahora va a ser lo duro Ah Dar la vuelta por fuera, ¿será? Ahí está La escalada aquí es Es otra historia, amigo Es otra historia, amigo Y ahora por aquí Tienes que ir buscando los huequitos y todo Muchachos Hay otra torre gigante Después del puente elevadizo La más grande hasta ahora Esta caja es la que tengo que tirar para allá Por la tirolesa Para poderme subir en el otro lugar Pura aventura Pura aventura, amigos Bueno, ¿desbaratamos la caja o qué? Ah, no, le aparecieron las cajas de bola Las ruedas ¿Estás bien? Sí ¿Lo tienes? Lo tengo, lo tengo Ok Ponemos esto aquí Suficiente, ¿no? Ahí está Y ya puedo bajar esto Let's go Sí, todo el mundo Siempre tengo que hacerlo yo Y todo el mundo me mira ahí ¿Qué pasó? Granada, bro No No, no tengo ¿Cómo? No tengo bala, ¿eh? ¿Tirador dónde? Hay que bajarse el tirador, ¿eh? Muerto, muerto, muerto Esta pistola mete muchísimo, ¿eh? Bye Let's go Funcionó Es que no tengo allá munición ninguna, ¿eh? Vamos para allá Vamos para buscar munición, ¿eh? Vamos Hay bala de sniper ahí, bro Bien Cúbrete, cúbrete Bien Bien ¿Cómo me dejó eso, hermano? No, pensé que los iba a matar, ¿eh? ¿Muerto ese? Pues, vamos a ver Muerto todo el mundo, ¿no? Sí Perfecto, bro Muy bien Ahora Vamos a bajar ese puente Ahora sí Vamos ¿Cómo hicimos eso otra vez? Bien Por favor Esto está oxidado Está trabado No baja Ahí está Ahí vamos Vamos Casi me tiro para el otro lado Esta gente ni maneja Ni baja en el puente No hace nada No hace nada Vamos Avanzamos por aquí Bueno, ya estamos ahí mismo, ¿no? Mira el volcán ahí Ya estoy viendo otro puente Pero bien largo Este es el camino Esa cosa tan flaca ahí Tan delgada Tan peligrosa Tan al borde del abismo Ok, para acá Aquí hay que subir el jeep De nuevo Con el árbol, ¿eh? Está clarísimo Está muy buena esta zona, ¿eh? Muy buena Y muy bonita Ahí está el puente Esta debe ser la última torre Y ya ahí la entrada Del volcán o algo Ay, si tenía que haber traído la cuerda Que soy bobo Ahí está Ahora sí Le damos aquí La vuelta Enganchamos Eso es Y nos tiramos Mira cómo va por detrás De la piedra, ¿eh? A ver si se zafa la piedra Esa Cuidado, ¿eh? No sé si Voy a tener que meterme Por el lado ya de la piedra Estamos listos ¡Y vamos! Vamos La piedra se movió, bro Lo sabía Qué bien hecho está este huevo Cómo lo sabía Cómo Hasta aquí llegamos jeep, ¿eh? Hasta aquí quedó jeep Resiste, muchacho ¡Te tengo! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Escalar? Es que la piedra Yo, de forma natural Yo dije Esa piedra ¿Estás bien? Tú me días mejores Ah, no, mira Vamos a subir el jeep Bien, sujétense Yo pensé que hasta aquí el jeep Iba a mascarar para arriba Tranquilo, chico Tranquilo Tranquilo aquí ¿Qué tú crees? Tranquilo aquí Aquí es menos lugar Donde voy a estar yo tranquilo Dios Listo Podemos seguir Espero que este puente Ahora no se caiga Por favor, por favor Es que todo se cae Siempre pasan cosas Dios Yo no sabía que estaba Eso te lo hubo Oh, Dios Ah, es aquí Donde supuestamente Está el tesoro Que mentira Te va a llevar a otro lugar Seguramente Oh, musiquita De misterio Ajá No podemos subir por ahí ¿Y esto? Sam, ¿me das una mano? Sí Aquí está la entrada Por un pasadizo o algo Bueno, vamos a echarle un ojo, ¿no? A ver qué tenemos aquí Parece que hay algo aquí atrás ¿Sam? Sí Hagámoslo Uff Una dinamita aquí, ¿no? Una granada Yo tiraría una granada aquí, ¿no? Cúranse Cuidado Ahí está ¡Dios! Uff Miren, loco Qué cool Mira, ahora aparecemos Dentro de la torre, ¿no? Por aquí Sí Sí Esta es la torre confirmada ¿Eh? ¡Apúrense! Y ahí se fue ¡Sal, espera! ¡Vamos! Oh, que hay un pasadizo para allá abajo Pero para arriba Se podrá escalar No tiene pinta, ¿no? Hay que bajarse Por aquí Buah, esto es inmenso aquí, hermano Tiene mucho tiempo trabajando en esto Mira esto Sí Esto es de los piratas, ¿eh? Ya tuve carabela Huesos cruzados Y cosas Esto es De los piratas Bien Bien Te sigo en vano, ¿eh? ¡Wow! Magnífico Oh, Dios No veo ningún tesoro ¡Ey, chicos! ¡Vamos! Hay que mirarlo todo, gente Podemos encontrar alguna pista O quién sabe, ¿no? Dimas Hola otra vez No sé, ellos Ahí veo a Avery Thomas Tew Y ese es Es Adam Baldrige Ese es Joseph Faro Y Richard Wundt Esta gente lo sabe en todo, ¿eh? Capitanes piratas Ya, tal vez Tu teoría del grupo de piratas No era tan ridícula Como pensé Y entonces ¿Cuál crees que sea el truco aquí? Hay que pulsar un botón Tirar de algo Tal vez Uno de los brazos o Sí Inténtalo Vamos, chicos Cuando terminen de manosear Al pobre San Dimas Creo que deberían Echarle un vistazo a esto ¿Qué pasó? El trapezoide Obviamente es el volcán La corona Es Kings Bay Encontramos un mapa, caballeros Víctor, eres un maldito genio ¿Oíste, Nate? Genio Sí, sí Si estamos Justo aquí Esta torre Se alinea con el sello de Avery Y entonces Los otros sellos Deben ser las torres De la época de Avery O sea que El tesoro debe estar En una de ellas Sí Pero ¿Cuál? Yo veo doce torres ¿Dose? Oye, Víctor De casualidad No empezaste a fumar cigarrillos, ¿no? Oh, oh Parece que no somos Los primeros ¡Juego en el hoyo! Oh, oh Pero este siempre me quita mi No los veo, ¿eh? ¡Salde ahí! No puedo con este tipo Esos tipos tienen Una armadura blindada Granada con esa gente Que se murió, ¿no? ¡No! Oh, hay que romperle la armadura Bien, muerto Perfecto Se están disparando ¿Pero qué haces aquí? Ah, este es mío No sé ni dónde están La gente, ¿eh? Están para arriba ¿Cuál es esto? Al final la pistola Buenísima Bien Bien Hay que quitarse este ahora Oh, que vienen más Granada, granada ¡Nos rodearé! ¡Dios! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Me quedé en medio escase! ¡Me revientan aquí, amigos! ¡Dios! ¡Dios! Bien Estuve ¡Vamos! ¿Quién me está disparando, bro? Está abajo, ¿eh? Muerto Ahora ¿Cómo avanzamos aquí, eh? Dale Ya No, la que se armó aquí, hermano Es que viene gente con armadura Yo creo que va a empezar a salir ahora, ¿eh? ¿Qué haces? Confirmando algo que sospechaba Mierda Miren esto ¿Qué es eso? ¿Deja ver? También descubrieron las torres Los sitios, los sellos, las obras ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos arruinados Porque solo somos tres ¿Y quién sabe cuántos son ellos? Y nos llevan ventaja Sí, pero no saben a qué torre ir Claro Tenemos que ver cuál es la torre correcta Nosotros Que tenemos el conocimiento Oh, es verdad, ¿eh? Mierda Aún así Dos es mucho mejor que doce Muy bien Yo iré a esta torre Tú y Sally Vayan a esa No, no, no Los tipos de rave ya están en todas las torres Exacto Así que si queremos tratar de alcanzarlos Debemos separarnos Sam, espera un segundo, ¿quieres? Tienes razón Las torres están en lados opuestos de Kings Bay O sea, tenemos que ir a una torre yo y otra mi hermano Mierda Si te topas con esos payasos de Shoreline, llámanos, ¿sí? Hasta pronto Vamos, Nate Sí Dios Oculto a simple vista Esto es un pueblo Y esta es una de las torres O sea, la que yo quise venir ¿Realmente crees que todo ese tesoro estará en el medio de un maldito mercado? Pues sí ¿Quién sabe, eh? Sí, esto oculto Sí, mira cómo hay gente aquí, ¿eh? ¡Hola! Buah, esto está increíble Qué ambientación, ¿eh? ¿Dónde está Madagascar? No tengo ni idea, la verdad ¡Manzana! 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 ¡Mírale, podemos comprar una manzana, eh! ¡Muchas gracias, señor! ¡Disfrute su manzana! ¡Y dígale a sus amigos! Ok Nos vamos comiendo la manzanita, ¿no? ¿Y este qué hace? ¡Ah, qué cómico! Vamos a salir, solo es un lemur Ven a saludarlo Ok, ya estamos de turisteando, ¿eh? Ya estamos en el turisteo ¡Eh, se va conmigo! ¡Ah, me cogió la manzana, bro! No alimentes a los animales Eh, pero fue el que coge la manzana, ¿eh? ¿Qué dice este? ¿Sabes qué? Cuando esto termine Se hace bien Si salimos de esto Temos de comprar el maldito perro Un maldito perro Ok, ¿quién estamos de turista? Aquí está la torre, ¿no? ¡Oh, mira! Yo quiero probar eso, un pollo Es que a mí me encanta Cada vez que viajo A probar las comidas del lugar, bro Esta es la torre Eh, por ahí no va a ser, seguro ¿O sí? Eh, aquí vamos Obviamente no va a ser por ahí Que meteron un parkour ¿Ves? Por aquí, ¿eh? Eh, salí Creo que podemos pasar por aquí Eso funcionará Dios Un largo trecho Muchacha Ya yo me hubiera caído para atrás, ¿eh? Tú ve a tu ritmo Yo iré al mío Tú ve a tu ritmo Que yo voy al mío Ah, y hay una ventana abierta, ¿ok? Bien, bien, bien Estamos dentro, ¿eh? Estamos dentro, chicos Eso es lo que normalmente hago yo Cuando no me desentro en lo esto Dios Este lugar está en bastante mejor estado Que las otras torres Está justo en medio de la ciudad Mira Este es el símbolo de la libra, sí El sello de Edward England Justo como decía el mapa Entonces, ¿qué buscamos? Buena pregunta Ok, ¿por aquí? ¿No hay un tesorito por aquí? My frame No, hace rato no va a un tesoro, ¿eh? Por aquí, sígueme Esto está abandonado, ¿no? Esta torre tan bonita No la tienen La tienen Wow Aquí hay parkour Para hacer del duro Para subir para allá arriba La tienen abandonada, ¿no? Que lo podían acoger Para los turistas Que vinieran aquí a ver Esta arquitectura tan hermosa Pero está abandonada aquí Oh, pero aquí hay un puzzle Porque mira M, S, E, N ¿Estos son coordenadas? West South East North Esto es una brújula Esto es una brújula Con la moneda, hermano Símbolos del zodiaco Leo Y Tauri Y escorpión Esto va a estar duro, ¿eh? Se está rompiendo la escalera Yo no me imagino Los piratas Haciendo este mecanismo De verdad Todo es pura imaginación Eh, mira Scorpion 1 ¿Y de dónde sacamos esta información? Las estatuas aparecen Ah, aparecen en este orden Scorpion Acuario Leo Y Taurus ¿Será que hay que tocar campanadas? ¿Esa cantidad De campanadas? Pudiera ser Pudiera ser Pudiera ser Él dijo de subir A ver La campana, ¿no? Pero claro Ahora Esta escalera Se rompió No sé ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver Ah, ya Pero, bro La primera vez no me dejó hacer eso Ok Estamos aquí arriba De aquí para acá De aquí podemos trepar aquí, ¿no? Y ahora de aquí para aquel, ¿no? ¿Es así? Es así Subiendo poco a poco Yo creo, ¿eh? Oh, qué bueno estaba eso, bro ¿Eh? Eso estaba brutal Dios Hay que seguir subiendo aquí, ¿eh? Bien Cuidado con los dedos, mate A ver Que no sé para dónde Me voy a meter ahora, ¿eh? Ah, para aquí Tengo que cruzar Por aquí Dios Qué buena Por en medio de eso Esto es para las campanadas, ¿no? Ah, este es Tauro Esta es la campana de Tauros Que era Cuatro Este está Ah, no Este es Leo Este es Leo Leo es tres, ¿no? Tres Tendré que aquí De alguna forma Darle tres vueltas a esto ¿O qué? Bueno Suena muy fuerte Esa no funcionó, Nate O hay que hacerlo en el orden Entonces hay que tocar Primero Scorpion Primero Scorpion Es la que hay que tocar Bro, pero hay que estar haciendo Parkourito Mira Scorpion aquí arriba Vamos para Scorpion Aquí Bien Esta es la primera Que hay que tocar entonces ¿Vamos? Se va a partir el tímpano, ¿eh? Ahora sí Hay que tocarla en ese orden Y si las toco mal Seguro se resetea Bien Pasaré a la siguiente Bien La segunda es Acuario No la he visto Supongo que esté Más para arriba O algo Drog ¿Cómo voy A subir aquí? Al lado Bien Ahí está Taurus Bien Taurus es el último Estoy que subir y bajar Esto va a ser una locura Acuario tiene que ser Más alto de Taurus ¿Cómo voy a subir? Que no sé Cómo subir más Esto está complicado Ah, mira Acuario aquí Bien Aquí está Acuario Que es el segundo Acuario Que es muy amable Vamos Pensé que Acuario Estaba para arriba Pero no Estaba aquí mismo Se va a partir el tímpano Ahora viene Scorpion No Scorpion ya lo hicimos Ahora viene Leo Y después Taurus Bien, 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 bien Leo está aquí Aquí está Leo Vamos Vamos Ahí nos queda una sola Taurus Perfecto Está buenísimo Este puzzle O sea Este puzzle Es más bien Está fácil Porque el orden Te lo dan Desde el principio Es más bien Hacer el parkour Y tal Hubiera estado bueno También descubrir el orden Bien Bien Estamos en Taurus Que es la última Esto se abrirá seguramente A una entrada ¿No? Una entrada secreta Ok Ahí va El símbolo pirata ¿No? Y apareció el sello En el suelo Y qué hay que hacer Con esa campana Oh Se abrió esta escalera Ahora Cuando sonaron Las cuatro campanas Se abrió esta escalera Y te abre Un nuevo camino Para allá arriba Pero bro ¿Cómo te vas a tirar así? ¿Tú eres bobo o qué? Chúbete anda Vámonos Ganchito Let's go Y esta palanca Ok Y ahora puedo escalar esto ¿No? Mejor me muevo Perfecto Está sonando como un tiempo Esto no va a durar mucho Ahí está Yo pensé que me caía Bro Bien Entonces por aquí Ya no hay más nada escalable Creo que tengo que salir ¿No? Puedo cambiar la hora Puedo cambiar la hora Ah no Esto va a ser un puzzle Vamos a subir por aquí Porque yo siento Que hay que avanzar por aquí Wow Mira como cambia la cámara Y se ve Espectacular hermano Y se ve todo el pueblo Y todo O esto es para cambiar la hora También Esto es para cambiar la hora También bro Hay que poner una hora aquí ¿Cuál? No lo sé Lo de cambiar la hora Es para escalar Amigos Lo de cambiar la hora Es para escalar Ahora me puedo tirar aquí Y no puedo hacer más nada Claro tengo que ponerlo así Para poder cruzar hasta la otra ventana ¿No? O sea Vamos a hacerlo Ya entendí Ya entendí Ya entendía Ahí lo vamos rotando Lo vamos rotando Lo vamos rotando Lo vamos rotando Ahí Un poquito más Ahí Suéltate Ahí 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 Yo ahora sí puedo cruzar ¿No? No 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 Tírate Bien Y ahora Se rompe Y ahora por aquí puedo subir Gancho Espectáculo hermano Bien Pero bro Es que todo se me rompe ¿Por qué todo se rompe? Todo está podrido aquí Nice Oh que puedo engancharme aquí Perfecto Mira que lindo se ve Para allá abajo Y todo Mira la feria donde estábamos Los NPC caminando Esto fue una locura ¿No? Cuidado que se rompe esto Mira la campana Tiene el símbolo de pirata A ver Vamos a darle la vuelta al balcón Uf Antes de entrar Déjame revisar aquí ¿Puede ser un tesorito por aquí o qué? Mira todo este Este pueblo Qué lindo Espero que estés bien Qué lindo hermano El hermano lo capturarán o algo Porque eso de Espero que estés bien Sam Bien Bien Sally Llegué Esto va a sonar Vamos Esto va a sonar muy fuerte ¿Eh? Todo se rompe en este juego Y ahora Con la cuerda ¿No? Vamos Bro Esto te va a reventar el oído Justo abajo en la campana Si le cayó en un dedo Se lo Yo creo que le cayó en un dedo la campana ¿Qué pasa? Dios Qué película Santo cielo Todo era Todo era Para que la campana Se rompiera Y rompiera en piso Un espectáculo Nadie se enteró en el pueblo Que tumbamos la campana Nadie Si Eso puede servir para algo Para abrir Tiro otra cosa Voy a desear Que haya pilas de oro Y joyas Sam Al fin ¿Estás bien? Acabo de buscar en mi torre Ninguna novedad Sí Sin dudas Estamos en el lugar correcto Venas aquí ¿Hablas en serio? Bien Muy bien Camino Ah mira El hermano está bien Bien Dios santo Lo que construyeron Estos piratas hermano Eran albañiles Qué pirata ¿Qué pirata de qué es? Salí Ya estoy en eso Wow ¿Son nuestros muchachos? Ajá Henry Avery y Thomas Tew Cómplices criminales Esto es otro puzzle ¿Qué dice Founders? Los fundadores ¿De qué? La peor búsqueda del tesoro Aquí están los sellos De Avery y Tew Pero estos son diferentes Sí Tienen esos patrones De estrella Oh van así Mira las estrellitas Que están abajo ¿Ven? Esta cantidad de... Son las tres torres Que encontramos ¿O no? No, no, no Sí Déjame un segundo Más símbolos pirata Adam Baldrige Anne Bonny Y Christopher Condent ¿Y qué tengo que hacer? Ahora sí no veo Ninguna pista Que aquí no le veo Mucho sentido A girarlo ¿No? O por lo menos No lo he entendido Es decir Hay muchas combinaciones Sugiero ver Hacia dónde va esa puerta Aún espero encontrar Algún tesoro aquí Yo también Vamos Vamos a mirar Primero esta puerta A lo mejor me da una vista Y mira Tenía razón Baldrige Bonny Y Condent Espléndido ¿Pero por qué están aquí En primer lugar? Aperenémoslo ¿Por qué están aquí? A ver Oh mira Hay algo aquí Mira las estrellas Son iguales a las de los sellos De Avery y Tew En la otra habitación Pero hay una estrella Tres estrellas Y una Tres estrellas Y una Yo esas estrellas No las he visto allá Aquí Ah Así es Condent se hacía llamar Billy el manco Aquí hay otro patrón de estrellas Dos estrellas Para abajo Ah si Buena vista Gracias Ves No soy solo una cara bonita Y este Bonny era pelirroja Si Y este Dos estrellas Arriba Tres abajo Los sellos De Avery Las estrellas Se alinean ¿Recuerdas? Esta seguro también ¿Cómo? Esta la puedo rotar así ¿No? Ahí Esta La rotamos Así Ok Mira como tienen que estar Las carabelitas con la cabeza para acá El caballo con la cabeza para acá Y el dragón mirando para abajo Es que eso no se ve allá Tienes que coger la información de los cuadros No sé si entendieron Pero ya entendía Bien Ahora vamos a ponerla aquí Espectacular Este si estaba bueno Estaba fácil A la vez que Baja los cuadros Esta va mirando para allá Este va ¿Cómo iba este? Se me olvidó Qué mala memoria tengo Este va mirando para abajo Y este creo que va así Ahí está Brutal Ahora se abrirá otra puerta ¿No? Y esta no va a ser la última Aquí hay tres cuadros más Bueno Son No lo sabes, ¿no? Los piratas no eran tan escasos Sin salida No, sí la tenemos Dame tu teléfono ¿Qué? ¿Vas a llamar a un amigo? Casi A un hermano Toma foto Ok Vamos a tomar una foto Qué locura, bro Este huevo Madre mía A ver Vamos a ver si aquí Encontramos con una pista O falta uno aquí Mira aquí, aquí ¿Y por qué dos estrellas Para acá oculta? Me están llamando por teléfono Dios Ey, ¿sigues en la torre? Sí, acabo de bajar ¿Qué es la imagen que me enviaste? Te contaré luego Ahora solo dime ¿Quién es quién? Bien, el de los delfines Es Richard Wand El del tridente Es Joseph Farrell Y el de las dos manos Con la perla Es William Mace Bueno, quédate Donde ya van a señar Podría necesitarte otra vez Ok Espera Nathan ¿Encontraste el tesoro? No, aún no Pero tengo un mecanismo Que resolver aquí Te avisaré Bien Está buenísimo esto Mira, aquí está el otro Estamos viendo Qué pirata es Con qué símbolo Pero ya nuestro hermano Nos dijo El lío va a ser este Ah, mira el cuadro aquí Tirado Porque si nos falta un cuadro Es un problema Yo sé Farrell ¿A quién le importa? Pues a mí ¿Y dónde está El cuadrado rojo de este? Mira la cara de Farrell Parece que desearía Estar en cualquier otra parte ¿Cómo? No veo el cuadrado rojo Ah, míralo aquí Allí Perfecto Ahora hay que alinearlos aquí Porque allá no se ve nada Como hay cosas, hermano A ver Este patrón Este patrón Creo que Me sirve con este Ahí Exacto Y este Serían dos y uno Dos arriba Ahí se alinea perfectamente Sí, ya lo tenemos Delfines El blanco mirando para abajo El tridente mirando para la izquierda Y el huevito este a la derecha para abajo Vamos a ver Vamos A ver Esto lo disfruto muchísimo Delfines El blanco mirando para abajo El tridente mirando para acá Y este Así Ahí está Faltará una puerta más Que son cuatro A mí esta es de las partes del juego que más disfruto Ahora tenemos que mirarle la foto al hermano Sí, está bien Tú no sabes El hermano sí es el friki que se sabe todo esto Oh, hay un cuadro quemado o algo Problemas, ¿no? ¿Qué sucedió aquí? Tal vez se cayó una antorcha o algo Vamos Veamos qué queda No reconozco a este tipo Parece mucho más joven que los demás piratas No veo Ah, míralo aquí Míralo aquí ¿Qué dice Sam? ¿Ya ves, Ali? Resulta que Sam tampoco lo sabe todo Es impropio alardear Sí, lo sé Solo miremos los retratos Ok, mira El cuadrado aquí El atuendo de este tipo parece mor Encontré las estrellas ¿Pero quién eres? No sabemos quién es este, ¿eh? Pero si se dan cuenta tiene un puma Aquí, ¿eh? Vamos a fijar eso De todas maneras después Después voy a analizar bien Es mongol Tiene pinta ser ¿Dónde está el cuadro rojo? Aquí Mira dónde lo ponen, bro Van tres ¿Y el último? Míralo aquí Ok, vamos al diario ahora, chicos A ver qué tenemos Muy bien Tengo los nombres de dos Ve, el puma Tiene que ser el que yo dije Que era Usain Bolt Tiene que ser él Hay dos que no sabemos Quién es A ver, no sabemos cuál es este Y no sabemos cuál es este Yo digo que esto va así Este Este va aquí Así Este va aquí No, este no es aquí Porque este no encaja Entonces este va al otro lado Este va Este va para acá Este para acá Yo estoy con este para aquí Este para acá Pero Ahí está Estos dos encajan Y ahora este Necesito uno de cuatro Ahí lo tenemos, gente Lo tenemos El problema es que Claro La interrogación Hay que guiarnos Por el símbolo de interrogación Esto está complicadísimo A ver Lo voy a poner Acá ¿Qué quiere decir esto? Que depende de la forma Del símbolo de interrogación Es la forma que tiene que estar Este dibujo Por ejemplo La serpiente Tiene que estar Así Mirando para arriba Y el monito Tiene que estar Completamente al revés El tigre Mirando para abajo Y la balanza Mirando para abajo A ver Vamos a ver si lo podemos hacer No sé Tengo mi teoría Pero tengo dudas también Vamos a ver si funciona Balanza Así Esta sí El monito Para abajo Y el tigre Para abajo Brutal Vamos ¿Qué tenemos? Ah Aún no lo sé ¿Y si Se lo envías a Sam? ¿En serio? Ey Tú dijiste que es el experto En piratas Solo decía Bien ¿Va una? Hay que tirarle fotos A las tres Y dos Y me queda esta La última Bien Veamos qué opina de ellas Creo Que eso parece Son mapas, ¿no? ¿Qué haces? Ya tomaste fotos Sosten Los reclutas de Avery No tenían celulares Obviamente Obviamente Solo de esta forma Podían darles La siguiente pista ¿Estas son pistas? Sí A ver ¿Voala? Jo, jo, jo A ver Estos Podrían ser Vientos alicios Sí Y estas Parecen latitudes Y me parece Que tendremos Que empacar De nuevo A otro lugar ¿Qué? ¿Broteo Scott Licentia? No, no No puede ser ¿Qué pasa? Por Dios Es tan obvio Nate ¿Cómo no lo había visto? Pareces el de una mente brillante ¿De qué estás hablando? Solo, espera Sam ¿Viste las fotos? Aquí estoy Llamando al que creyera El teléfono de Salivan Y mira Quien atiende ¿Cómo estás Nate? Hola Rafe Tanto tiempo ¿Y cómo obtuviste el teléfono? Salivan lo notó En una serie Dios Ojalá Solo me hubiera costado Unos tragos de Ron ¿No? No, no Tuve que pagar bastante Para encontrarlos Sí Espero que no hayas gastado Mucho en esto de Avery Y que la competencia Es feroz Sí, hiciste unas jugadas Ingeniosas Pero lo que importa Es quién llega primero Al tesoro de Avery Este ya vas a ver Ahora el próximo paso Oye, Nate Sabes que a mí me gusta apostar Pero a mi compañera Bueno Ella prefiere Evitar Riesgos innecesarios Wow Rafe Adler Siguiendo órdenes de ayudas ¿Cómo cambian las cosas? Mira, Nate Te voy a hacer una oferta Por única vez Abandónate Ve a casa Vive tu vida Dejaré todo esto atrás Por los viejos tiempos Aunque suena tentador, Rave Debo decir que Normalmente no me gusta irme Cuando estoy ganando Muy bien Proteus quod licentia Por Dios y la libertad Lindas fotos, Nate Buena composición Que le dimos la información Raqueaste los teléfonos Robaste mi cruz Es que me raqueó los teléfonos Si eres la mitad de listo De lo que tú crees Aceptarás mi oferta ¿Qué dices? Aunque ha sido un gran placer Hablar contigo Tengo que atender una llamada Una cosa más, Nate Nate ¿Qué? Ustedes Saben que sus teléfonos Están equipados Con GPS Viene gente Te veré pronto, amigo Mierda Adivinaré Hay matones Con armas en camino Sam Por Dios y la libertad ¿Entiendes lo que significa? Sam, escúchame Sal de la calle ahora mismo Y destruye tu teléfonos Pensé que habían capturado A la hermano Pero no ¿Dónde estamos? Busca un lugar Donde esconderte Sam Sam Diabos Te compraré otro Bueno, gente Vamos a dejar este capítulo por aquí Y nos vemos En un próximo episodio Esto está buenísimo Chao Chao